Vamos con el desarrollo de las informaciones y vamos a ver lo que ocurría el día de ayer en la ciudad del Alto. La Defensoría del Alto que presentó problemas, lamentablemente mucha gente que se volcó a estas oficinas. Esto pasó anoche. En la terminal de buses del Alto, la afluencia de pasajeros hacen que las empresas de transporte exijan a sus clientes, en caso de que estos viajen con menores, los permisos otorgados por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Por tal motivo, la demanda de esos documentos aumentó considerablemente. ¿Cuántas personas están ahí? Dos funcionarios nomás. Uno está parado, no le ayuda nada. Así no, está mirándonos también. Todos tienen que trabajar. La gente está en molesto. Mire que compramos pasaje y hasta sobre la hora. Mire que fin estamos. A pesar de las bajas temperaturas por el invierno, los padres de familia junto a sus hijos tuvieron que esperar al menos dos horas para recabar las autorizaciones. ¿Cuánto tiempo estamos esperando acá para recabar el permiso? Y hace una hora que estamos aquí parados y no avanza la fila. Señora, buenas noches. ¿Cuánto tiempo usted está esperando ahí aquí? Una hora. ¿Cuántos niños viaja usted? Uno. Un hijo, sí. En esas oficinas, el personal de la alcaldía no abastecía a las solicitudes de las personas. Gracias. Gracias. Gracias.